Muy bien, exactamente, aquí seguimos nosotros, en este caso en esta transmisión especial, pero sin olvidar una tarea que viene desarrollando ICOMOS y particularmente la Comisión de Seguimiento de la Confitería del Molino, allí frente al Congreso Nacional. Vamos a volver a hablar con María Arias, más conocida por todos los que apreciamos el mundo del patrimonio cultural como Nani Arias, es integrante del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y por supuesto también de la Comisión de Seguimiento de la Confitería del Molino. Hola Nani, Marcelo Muchi, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo andás? Muy bien, bueno, un gusto nuevamente charlar contigo y bueno, por allí esta semana viendo algunos diarios de circulación nacional, veía algo que creo que lo habíamos hablado hace un tiempo atrás, el hecho de que todavía no están los fondos para empezar a trabajar sobre justamente la reconstrucción de la emblemática Confitería del Molino. Sí, no están los fondos, pero en este momento es más importante la noticia de que se ha creado una comisión bicameral, diputados, senadores, para llevar a cabo todo el plan para la puesta en valor del edificio. Los fondos de alguna manera van a estar porque ustedes saben que se ha expropiado el edificio y esos fondos pasan de Nación al Congreso. Pero para esto hay que planificar las primeras instancias, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hace pocos días se ha creado esta comisión bicameral que va a tener la responsabilidad de conducir toda esta gestión y nosotros como parte de la comisión de seguimiento, que se ha creado ya hace un par de años y venimos acompañando de alguna manera, no solamente para que la expropiación tenga absoluto seguimiento, estamos presididos por precisamente el autor de la ley, ¿no es cierto? El senador, mandato cumplido, Samuel Cabanchi. Y conformamos esa comisión, bueno, 8 instituciones seguramente se nos van a sumar algunas, pero que tenemos que ver con el campo profesional, con el campo de patrimonio, con el campo de la sociedad civil y yo te diría también el académico porque hay universidades, con lo cual es una pluralidad bien interesante, ¿no? Como objetivo común que es la salvaguarda puesta en valor de este edificio que es un ícono de Buenos Aires. Claro, porque en definitiva la historia de este lugar, de este ícono de Buenos Aires, reúne un poco todas esas características, ¿no? Esa diversidad de pensamientos, de personas que han transcurrido en la historia viva cuando aquella confitería estaba habilitada y me parece que van un poco en rescatar esa idea, ¿no? Con esa comisión. Sin duda, sin duda. Yo creo que pensar en el molino hoy, en lo que fue esa confitería, es pensar en un patrimonio no solo tangible, porque nosotros obviamente podemos hablar del valor arquitectónico, una arquitectura de tendencia o de estilo Arnubó, hecha por un italiano que vino a la Argentina, Gianotti, pero más que eso, porque eso sería quedarnos con la cáscara, ¿no? Todo lo que significa en cuanto a la dimensión inmaterial de lo que fue esa confitería en Buenos Aires. Yo estoy segura que si vos haces una encuesta o los seguidores y los oyentes te dicen si alguno estuvo alguna vez en el molino, fue llevado por su mamá, por su abuela, festejó sus 15 años, se casó, o sea, estoy segura que traspasa a una cantidad de porteños y de argentinos, ¿no es cierto? Entonces esto hace a una época, una época que era un bar o una confitería notable, ustedes saben que tenía que ver con la misma nivel del tortonio, de la ideal o de las violetas, o sea, estamos hablando con una de Buenos Aires que celebraba mucho la hora del té y las especialidades que se podían ir a comer al molino y no se encontraban en otro lado. Habla también de una sociedad, de modos, de hábitos, de costumbres. Entonces yo creo que estamos hablando más que de un patrimonio arquitectónico o estético, que también lo es, de un patrimonio mucho más integral, ¿no? De una mirada del patrimonio mucho más integral. Más cuando pensamos que, por suerte, Cavanchis tuvo así una visión muy interesante de ya pensar los usos pertinentes a futuro del edificio y que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Con esa dimensión cultural. Claro. Previendo un museo, un centro de interpretación, en fin, volver a poner la confitería, ¿no es cierto? Otra vez a funcionar. Entonces, tiene que ver con algo que, insisto, hace a la cultura de la ciudad, ¿no? Sí, y que ya hay otros ejemplos de que esto fue posible, digamos. Hay otras confiterías emblemáticas que también se han recuperado. Por supuesto, por supuesto. Y eso es auspicioso, ¿no? Por esto que decíamos, quizás en el caso del Molino tiene ese componente arquitectónico, pero no solamente es la cuestión arquitectónica. Exactamente, exactamente. Si no, la historia, lo que significa ese patrimonio que alguna vez ustedes, los especialistas, nos han enseñado a tangible o intangible. Exactamente, exacto. No, que no se ve, pero que está, obvio. Exacto, esto lo traspasa todo, ¿no es cierto? Por eso nosotros lo tenemos que ver desde una mirada integral, porque no sirve la mirada sesgada, ¿no es cierto? Creo que al contrario, lo que ayuda y lo que aporta es a, bueno, a verlo desde esa dimensión, ¿no es cierto? Y bueno, y la comisión viene trabajando ya desde hace un año y pico. La verdad es que estamos encantados con esta posibilidad de poder empezar a asesorar, digamos, a esta bicameral que se ha conformado. Creemos que podemos aportar mucho. De hecho, hemos lanzado un concurso, que me viene bien que tus oyentes lo sepan. A ver, contanos. Porque hay un concurso de literario, de cuento breve, que hemos lanzado, cuya consigna es evocando a la confitería del Molino. Y bueno, esto se ha largado, en la página web se puede ver las bases, www.comisiondeseguimiento.org. Yo les pido a los oyentes que entren a las bases, que se animen a escribir cuentos cortos evocando a esta confitería del Molino. Los premios son interesantes porque más allá de hecho de ganar o llegar a un primer premio o una mención, en este tipo de concursos se van a publicar los nueve primeros, los premiados. En fin, estamos haciendo bastantes cosas para difundir esta confitería que a los más jóvenes obviamente no les dice nada, ¿no es cierto? Pero que a los que ya tenemos unos años encima nos dice y mucho, ¿no? Tal cual. Nani, te agradecemos estos minutos. Como siempre, retomamos permanentemente la seguidicia de informaciones que hay en torno ahora a esta comisión bicameral para recuperar la confitería del Molino y todo el trabajo que están haciendo. Un cariño muy grande y que tengas una muy buena tarde. Gracias, Marcelo. Gracias en nombre de la comisión de seguimiento.